Mi nombre es Yuli Johanna Caviedes, tengo 30 años, mi profesión es ingeniera ambiental, actualmente trabajo para el programa Visión Amazonía, soy extensionista rural hace aproximadamente tres años. Actualmente trabajo con 40 familias beneficiarias del programa en el municipio de Solano, Caquetá. Bueno, me presenté a la convocatoria, llego al municipio de Solano con demasiadas expectativas porque no conocía el municipio, simplemente estaba ejerciendo mi profesión en el municipio de San José del Fragua porque nací ahí, pero para mí fue un reto grandísimo, sobre todo porque el municipio, el acceso es en lancha. Un día de trabajo es programar las visitas con los usuarios, pues digamos decirles o avisarles de cierta manera que voy a realizar la visita. De ahí me levanto a las 5 de la mañana para coger el deslizador a las 6 de la mañana, llegar al primer predio, al puerto de Las Mercedes, el predio de Don Eliazar. De ahí pues hago un breve descanso en donde me termino programando para el resto de las veredas e inmediatamente es realizar la visita a cada uno de los usuarios y poder pues inspeccionar o ejecutar digamos cada una de las actividades que se tienen programadas. El cambio sobre todo de cultura ha sido demasiado grande, ha sido un reto muy grande, no es fácil cambiar la cultura ambiental. Hoy en día vemos un cambio grandísimo en cada uno de los usuarios, se ha podido realizar actividades de uso sostenible del bosque. Pues ha sido muy exitosa para mí la enseñanza de la asistencia técnica de la ingeniera Yuli. Antes los poteros eran de 10, 15 hectáreas, hoy los poteros los tengo entre 2 y 3 hectáreas. Bueno, actualmente los acuerdos de conservación que firmaron inicialmente para poder estar en el programa se han venido cumpliendo. Los usuarios reconocen la importancia de tener su bosque, reconocen la importancia de todo el beneficio ambiental que tiene cada uno de ellos en su predio. El programa Visión Amazonía, aparte de tener una estrategia y una visión muy clara, ha podido dejar una huella invaluable en cada una de las personas que se encuentran vinculadas a él. Pues sí me siento, yo me he sentido muy acompañado y como con más esperanzas de trabajar y más moral. La verdad es que ha sido tal vez la mejor experiencia de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!